Música Buenos hermanos, que bueno verles aquí. Saludo a los que no han alcanzado a saludar. Bienvenidos a la casa del Señor. Y espero en Dios que hoy en esta hora puedan recibir lo que Él tiene preparado para usted. Porque si bien es una palabra que estoy hablando, que Dios ha permitido que yo entregue en realidad el mensaje, que Dios pueda entregarle a usted o a cada uno de nosotros, en alguna manera puede ser diferente. Y va a tener, y tiene que ver mucho también con el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones y lo que Dios quiere que nosotros avancemos y crezcamos. Así que, gracias a Dios también por este tiempo de estar aquí, de poder entregar este mensaje, que primero es un mensaje que recibo en mi corazón para poder también entregarlo a ustedes. Dios primero habla, me habla a mí y también de lo que yo recibo puedo hablarle a ustedes. Así que vamos a partir con una porción bíblica, que se encuentra en Juan capítulo 17, en los versos 11, después en el 21 y luego en el 23. Dice la palabra de Dios, 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a ellos como también a mí me has amado. Que Dios añada bendición también a su palabra. Este pasaje es muy importante. No hay duda que Jesús es lo que está buscando aquí en un principio. Obviamente todos los versículos tienen un punto concordante, que es la unidad. Pero en el pasaje, en el versículo 11, primero habla de la unidad entre hermanos. Él destaca, es lo que él espera, lo que él está rogando a Dios. Está intercediendo para que aquellos que le estaban siguiendo, aquellos que eran sus discípulos, pudiesen tener una comunión, una unión fraterna, tan fuerte como la que el mismo Jesús tenía con el Padre. Y estamos hablando de una unión basada en temas que nosotros como seres humanos no vamos a alcanzar. Porque sin duda que la unión que tenía Dios con el Padre era una unión llena de pureza, de santidad, de verdad, absoluta. Jesús conocía todo lo que el Padre quería y tenía una comunicación directa, cara a cara con Dios. Sin dobleces, por decirlo de alguna manera. Y esa misma unión es la que está rogando a Dios para que le dé a sus discípulos. En este caso, el día de hoy, para nosotros, como congregación, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Que lo primero es que nosotros debemos tener una relación en santidad, en pureza, en verdad, sobre todo en verdad. No tenemos que tener dobleces los unos con los otros. Para que de esta manera podamos afiatarnos y ser uno. Nosotros entendemos lo que significa el ser uno. ¿No es verdad? No es que seamos un grupo, sino que ser uno. Dios nos va a mirar como uno, como su hijo, como su pueblo, como uno. Así como Israel, a pesar de que eran muchas personas, para él era su hijo, era uno. Así mismo nosotros debemos ser. Para eso debemos, él ruega, él intercede, para que nosotros entendamos, recibamos de Dios esa unión que solo él nos puede dar en verdad y en pureza. Y luego lo que viene después es una intercesión para que ya una vez que nosotros como pueblo y como uno, como cuerpo, nos unamos a él. Y de esta manera también, como dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Estos son diferentes pasos. Primero la unión entre nosotros. Después la unión con Cristo, también en santidad. ¿Para qué? Para que a través de él lleguemos a lo último, que es una unión directa con el Padre. Esos son los pasos que tenemos que alcanzar. Y una vez que alcancemos este último paso, el más alto, entonces, como dice el versículo 23, alcanzaremos la perfección, seremos perfectos en unidad y seremos vistos como el Hijo amado de Dios, como Dios veía a su pueblo de Israel. Este pasaje, como decía, nos habla primero de unidad entre los hermanos. También, posteriormente, lo segundo es la unidad entre los hombres y Dios. Y finalmente, para que a través de esta relación de unidad alcancemos la perfección. Un ingrediente destacable que no es visible, pero que sí está incluido, es una relación íntima de intimidad, una relación de intimidad con Dios. Si Cristo está buscando que nosotros tengamos esa unión que él tiene con el Padre, entonces tiene que haber una intimidad con Dios. Y nosotros debemos tener claro ese punto. Destacamos que Dios quiere que alcancemos la perfección. Pero hay elementos en esta perfección, hay ingredientes que nosotros debemos observar. Primero, la perfección en Dios que debemos alcanzar tiene como ingrediente benevolencia. Mateo 19, 21, por favor. Este versículo nos habla del joven rico, que llegó a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ahí Jesús fue benevolente con él. Porque en realidad, si bien él era un hombre que decía que había hecho todo conforme estaba en las Escrituras, él sabía que había algo en él y lo que estaba buscando era una validación desde cierto punto. Jesús pudo haberlo despachado rápidamente porque él conocía su corazón. pero él fue benevolente y le mostró el camino. Le mostró el camino que él debía seguir para conseguir lo que desde su boca él estaba declarando. Otro elemento de esta perfección es el amor. Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Amén. Cuando nosotros vemos a una persona podemos ver sus vestiduras. Lo primero, ¿no es verdad? Por lo tanto, lo que nosotros debemos irradiar, lo que nosotros debemos mostrar como imagen es el amor de Dios a los demás. Para eso también estamos nosotros llamados para alcanzar a los demás con amor. Lo tercero son las buenas obras. Santiago 2.22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Todos estos es progresivo, son diferentes pasos. Vamos avanzando poco a poco. El amor va a tener que dar como resultado buenas obras. Lo tercero, Santiago 3.2 y esto es algo un poquito más duro que nos afecta a todos y es el control de la lengua porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. que tengas oído para oír que oiga. Y finalmente uno de los ingredientes quizás el más importante es la obediencia. Primera de Juan 2.5 La obediencia porque de aquí obviamente fluye todo lo demás. ¿Amén? Pero el que guarda su palabra guardar que es decir hacer la voluntad de Dios estar en ella en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Amén? Cuando 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 Dios creó al hombre y lo puso en Edén aquel lugar era perfecto el hombre era perfecto era su obra magnífica. Dios preparó todo Dios hizo la tierra y preparó todo lo que era necesario. Esto es como cuando no sé un artista va a presentarse en algún lugar todo tiene que estar preparado para cuando él llegue. No es al revés. Siempre se prepara el sonido las imágenes la música los instrumentos y cuando ya está todo listo el artista se para y ejecuta su trabajo. Dios preparó todo. Preparó todo el escenario que era la tierra la vegetación los animales y una vez que todo estaba terminado él creó al hombre como su obra mayor y lo puso en aquel lugar que estaba preparado para él. En aquel lugar todo era perfecto pero el hombre en su desobediencia en su idea de cuestionar quizás las instrucciones que Dios le había dado y no seguir las al pie de la letra falló y eso le significó perder el lugar de privilegio que tenía. algunos he leído por ahí que algunos dicen que el propósito de la creación del hombre era que si bien Dios tenía toda la oración en el cielo él quiso y no es en un ánimo eocéntrico él quería que la oración porque los ángeles están hechos para adorar entonces de alguna manera esa es su función pero él quería que la oración viniese de alguien que tuviese la pudiese tomar la decisión de hacerlo de voluntad propia por eso él crea al hombre él preparó todo y puso al hombre en Edén también como como un representante como un embajador como un administrador lo que Dios quería que el hombre fuese también en Edén y ejecutase todo lo fuese similar a Dios pero en este caso en la tierra Dios tenía todo poder Dios tenía el control en el cielo y el hombre de alguna manera iba a ejecutar iba a ser ejemplo iba a ser la imagen de Dios pero en la tierra exactamente con lo mismo por lo mismo se dice que Adán era el hombre perfecto y que las capacidades que él tenía quizás nosotros no las podemos dimensionar algunos han llegado a decir que el cuerpo que tenía Adán es comparable al cuerpo glorificado que tuvo Jesús después de resucitar de manera que quizás Adán podía incluso moverse de alguna manera por decirlo de alguna manera en una esfera un poco sobrenatural porque Jesús vemos que Jesús después de resucitado él no necesitaba abrir una puerta para ingresar a una habitación o él podía estar en un lado y luego ya no estar se piensa que Adán quizás tenía esas mismas características porque él era representante de imagen de Dios en ese lugar en la tierra él era el administrador y estaba por sobre todas las cosas entendemos que todas las cosas nacen en el propósito eterno de Dios Adán nació en el propósito eterno de Dios y todo esto nos demuestra que Dios tiene una intencionalidad bueno nosotros sabemos que nada es casualidad y que Dios ha preparado todas las cosas hay un propósito eterno que se cumple aunque nosotros no lo queramos o que no lo notemos el propósito de Dios siempre se va a desarrollar es eterno no tiene errores y se va a cumplir sí o sí todo lo demás son circunstancias y el hombre fue diseñado junto con junto con ser diseñado para adorar a Dios fue diseñado para vivir en comunión con el Padre vamos a leer Efesios 2 del versículo 11 al 21 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor amén aquí vemos que la intención después de que de que el hombre cayó y que fue desconectado de la comunión con Dios es justamente volver a reconectar al hombre en esta relación que tenía con Dios en esta relación en donde él podía verse cara a cara con Dios y conversar las cosas cuando el hombre cuando Adán primer Adán pecó esa conexión que había con Dios se rompió porque evidentemente Dios no puede convivir con el pecado no fue culpa de él fue culpa del hombre el hombre tenía todas las instrucciones tenía todo a su disposición había solo un par de cosas que el hombre no podía hacer y esas cosas él las hizo quebrantó esos pocos mandamientos que quizás Dios le entregó y producto de eso el hombre fue desconectado de esa relación directa con Dios y dejó ese lugar de intimidad que era Edén nosotros bueno sabemos que el significado de Edén es un lugar de deleite ¿no es verdad? es un lugar de reposo de tranquilidad donde el hombre podía disfrutar ese lugar ya no no era un lugar para el hombre porque el hombre no estaba en condiciones de vivir allí ese lugar era un lugar donde el hombre podía tener una relación directa con Dios pero ahora ya no más porque por su pecado por su desobediencia el hombre fue desconectado y a causa de eso a causa de la desconexión de Adán toda la humanidad a partir de eso comenzó a vivir en esta desconexión Dios se apartó y Adán fue sacado de aquel lugar para vivir en la tierra entonces el propósito de Dios desde aquel tiempo siempre fue lograr volver a reconectar al hombre con Dios la idea de Dios de volver a reconectarnos se logra a través de un propósito de salvación para el hombre porque el hombre al caer de Edén al salir de ese lugar evidentemente experimentó la muerte y y como hijos de muerte hijos de pecado sabemos cuál era el destino final del hombre sabemos cuál es de aquellos que van a seguir viviendo en pecado ¿no es verdad? que es llegar a morir eternamente como en el infierno como hijos de Satanás por decirlo de alguna manera pero Dios tiene un propósito de salvación para el hombre lamentablemente como se mucho tiempo se enseñó nosotros podemos tenemos tenemos a veces en nuestra mente que la salvación la tenemos como un fin para nosotros la salvación es un fin pero esto es algo más allá que sólo llegar a esta situación y de ahí nos quedamos como en el aire la salvación abarca mucho más que eso la salvación abarca una realidad que es presente y abarca hasta la realidad eterna que es cuando nosotros lleguemos y nos encontremos con Dios como hijos de Dios nuestra realidad presente puede desarrollarse en dos ámbitos espirituales uno en dos ámbitos uno en el ámbito espiritual y el otro puede ser el ámbito carnal la naturaleza espiritual o la naturaleza carnal en la naturaleza espiritual es en la que tenemos un padre que es Dios y en la naturaleza humana o carnal esa es la que somos huérfanos el apóstol Pablo por ahí declara que antes éramos hijos del diablo si nosotros estamos viviendo en una naturaleza carnal o humana entonces podemos decir que o los que viven en esa naturaleza son hijos del diablo pero las características del padre no están en él solo Dios tiene las características de padre Satanás es un imitador él puede decir que tiene características de padre pero definitivamente no las tiene porque además es un mentiroso entonces los que son hijos del diablo como dice el apóstol Pablo no van a recibir paternidad de parte de él de ninguna manera por lo tanto van a vivir siempre en orfandad Dios nos puede salvar perpetuamente esto tiene que ver con que hay un proceso nosotros llegamos a la salvación ese momento es un momento de cambio pero ese es el comienzo de algo que trabaja de manera perpetua en nuestras vidas y que es definitivo cuando el cambio es real las salvaciones se desarrollan de manera definitiva en nuestra vida y perpetua él puede salvarnos de manera perpetua es decir de una manera continua Dios primero nos salva de una condición de desconexión espiritual que es la muerte espiritual una desconexión con el padre y eso es lo que nosotros llamamos orfandad la cual heredamos de la naturaleza adámica la orfandad se hereda de esta naturaleza adámica que es la naturaleza que llevó a la caída de la humanidad las características de la orfandad es que el hombre vive sin identidad sin autoridad pierde su herencia vive sin honra sin gobierno los que viven sujetos en esta naturaleza adámica que es en la carne están muertos en delitos y pecados viven en engaños en mentiras en odio que es igual que homicidios y viven destituidos de la gloria de Dios la palabra es clara en eso por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero Dios está buscando la reconexión con un fin claro prefijado que consiste en la salvación de nuestras almas como decía la palabra tenemos que entender que todos tenemos entrada al mismo padre a través del mismo espíritu y por el mismo sacrificio que es en Cristo Jesús Cristo en la cruz abrió un puente porque Dios se tuvo que apartar del hombre y el hombre cayó a la tierra había una separación un abismo entre Dios y el hombre Cristo a través de su muerte en la cruz él crea un puente construye un puente que no es un puente visible pero él crea este camino él genera esta situación este camino para que nosotros podamos acercarnos al padre nosotros creemos que Dios está lejano pero en realidad Dios está cerca y a través de este puente está más cercano de lo que la gente en realidad cree y Jeremías 23 24 nos declara y nos deja más claro este punto se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea el 23 primero dice ¿soy yo Dios de cerca solamente? eso nos deja más que claro que Dios es un Dios cercano la gente tiene la idea muchos lo hemos escuchado de que Dios es un hombre un viejito de barba blanca que está sentado y que parece que no le preocupa nada que quizás hasta se está quedando dormido pero la palabra nos dice que Dios está cerca de nosotros ¿soy yo Dios de cerca solamente? dice Jehová y no Dios desde muy lejos el 24 ¿se ocultará alguno? dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea ¿no lleno yo? dice Jehová el cielo y la tierra la separación que tenemos con Dios no es física es espiritual pero Dios está ansioso de que nosotros nos volvamos a reconectar con él y él está a nuestro alrededor cuando recordamos la parábola de hijo pródigo vemos un padre que está todos los días a la puerta esperando el regreso de su hijo si las personas hoy viven sin Dios es porque ellos le han cerrado la puerta esto es muy claro Dios no es autoritario en este tipo de situaciones si las personas si la gente le cierra la puerta a Dios Dios no la va a forzar para entrar a sus vidas la palabra nos dice cierto aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz tiene que abrir la puerta y Dios dice yo entraré y cenaré con él de acuerdo a este pasaje muchas personas muchas veces se ha graficado de que el corazón tiene una puerta pero esa puerta solo se puede abrir desde adentro no se abre desde afuera por eso la persona tiene que tener la intención de abrir esa puerta para que Dios entre abrirle la puerta a Dios e invitarlo a entrar Dios no va como dije no es autoritario en ese sentido Dios nunca ha obligado a nadie a nada sin embargo él muestra todas las condiciones muestra todo el abanico de bendiciones y de beneficios para el hombre el hombre toma la decisión la primera transición es la de pasar de huérfanos a hijos de Dios en Cristo esto consiste en dejar de ver a Dios como un solucionador de problemas como un algo y comenzar a verlo como alguien a quien podemos llamar padre esto es una realidad que aún en las iglesias se puede ver porque muchas veces tenemos a Dios como un talismán como un amuleto quizás y recurrimos a él solo cuando tenemos una necesidad algo que muchas veces queremos manipular las situaciones y de hecho hay personas que y esto ya es más general porque lo vemos hoy día en la sociedad y por qué no también decirlo muchas veces en la iglesia hay personas que están pidiendo siempre muchas cosas a cambio o sea siempre piden muchas cosas pero a cambio en realidad no dan nada lo podemos ver en la sociedad hoy día la gente en general reclama usted ve a las personas siempre reclaman por sus derechos porque eso es lo que se estila y eso es lo que se vocifera en la televisión en diferentes personas de autoridad principalmente pero esas personas han ocultado la mitad de la verdad y esto también gráveselo y que le quede claro porque los derechos vienen intrínsecamente ligados a los deberes no están separados quiere reclamar sus derechos ok cumple sus deberes no es verdad pero hay gente que reclama sus derechos pero no aporta hay gente que en la sociedad vemos gente que espera ser casi mantenida por el Estado porque el Estado tiene dinero pero una mujer muy importante en su época que fue la primera ministra de Gran Bretaña ella declaró el Estado no tiene dinero el Estado tiene el dinero que las personas y los contribuyentes entregan en definitiva el dinero no es del Estado el dinero es de las mismas personas nada más que el Estado está ministrando ese dinero entonces la gente no puede decir el Estado tiene que mantenerme porque en definitiva es el mismo dinero que la gente produce con impuestos con un montón de otras cosas las que el Estado ministra para hacer crecer a la nación la gente como digo reclama sus derechos pero desconocen sus deberes nosotros debemos tener claro eso si vamos a pedir algo también debemos tener claro que nosotros tenemos deberes que cumplir somos hijos somos administradores somos hijos pero también somos administradores y recordemos que hay parábolas que tienen relación con la administración y Dios en su momento en este caso el Señor en su momento en las parábolas que conocemos Él reclamó ¿cierto? la administración de los bienes que Él le entregó a ciertas personas ¿cierto? conocemos que le dio un talento y que porque tuvo miedo lo enterró entonces Él lo regaña le dice tú sabías que si bien sabías que yo era un hombre duro ¿por qué por último no tomaste ese talento lo pusiste en el banco y yo ahora lo hubiese recuperado con interés ¿y qué le dice? siervo malo y negligente entonces tenemos responsabilidades que cumplir como administradores de las cosas que Dios ha puesto a nuestro cuidado a nuestro resguardo y bajo nuestra administración el sonido del espíritu de un hijo de Dios es expresado a través del grado más íntimo de comunión por la cual podemos decir Abba Padre Papito fuimos diseñados con el propósito de vivir en intimidad con Dios ¿ven? la comunión con el Padre no es un negocio no es un trueque esta comunión que hemos recibido a través de Jesucristo su Hijo Amado consiste en que lo disfrutemos como Padre y a la vez que le permitamos a Él disfrutarnos como su creación perfecta porque eso es lo que Dios también quiere Dios creó Edén para poder relacionarse directamente con el hombre es un lugar como decía de descanso de tranquilidad de paz es un lugar que Dios creó para Él poder comunicarse como decía antes cara a cara con el hombre Él quiere disfrutar de su creación nosotros debemos disfrutar de nuestra relación con Él como Padre pero Él también quiere disfrutar de su creación perfecta en una relación como Él la diseñó el objetivo que Dios tiene de reconciliarnos con el Padre es que ya no vivamos más desconectados de Él que ya no vivamos más en muerte sino que tomemos y entremos en esta comunión de Padre e Hijo que Él diseñó en la eternidad la desconexión del Hijo con el Padre a ese Hijo que conocemos como el Hijo Pródigo le significó pecado deshonra calamidad fracaso hambre pérdida de identidad le significó ser humillado sin embargo a la puerta de su casa estaba el Padre esperando para recibirle y para reconectarlo las bendiciones siempre estuvieron allí lo que Él pasó lo pasó por su propia decisión no porque se perdieran las bendiciones porque las bendiciones estaban ahí la paternidad estaba ahí la honra estaba ahí la posición estaba ahí su posición de Hijo estaba ahí Él se desconectó de todo aquello por sus propias decisiones como decía Edén más que un lugar geográfico es un ámbito espiritual si bien Edén como dice la palabra fue puesto en la tierra en la creación de Dios también representa un ámbito espiritual es un lugar destinado como le decía a un encuentro cercano de intimidad con Dios pero la imprecisión del hombre lo sacó de ese lugar lo sacó de este ámbito de comunión con Dios y las consecuencias que le trajo desconectarse de este lugar de comunión de reunión y de intimidad con Dios las consecuencias las vivimos hasta el día de hoy mire el hombre que perdió cuando el hombre perdió la conexión con Dios el hombre quedó turbado confundido él perdió su ubicación él perdió su posición la posición que Dios le había asignado él perdió el lugar donde él escuchaba la voz de Dios donde él tenía un encuentro cara a cara con Dios cercano él perdió el lugar donde recibía las instrucciones para operar y liderar en Edén Adán y Eva estaban por sobre todas las cosas como administradores del lugar diseñado para una relación estrecha e íntima con Dios ellos perdieron el reconocimiento que Dios le había entregado ellos eran estaban en lo más alto en Edén Adán era el administrador de todo él puso nombre a todos los animales y él tenía autoridad Dios los puso para sojuzgar la tierra así le dicen todo aquello lo perdieron yo me imagino de pronto algo un poco no sé si será como jocoso pero me imagino Adán en su lugar de autoridad con un león al lado pero una vez que él perdió su autoridad tuvo que arrancar del león la creación hasta el día de hoy funciona de acuerdo a los principios entregados al momento de la creación cuando Dios dio la palabra Dios dijo la hierba se multiplicará de esta manera ¿cierto? los árboles según su género darán semillas según su género los animales las bestias del mar las aves en fin hasta el día de hoy todo como fue establecido continúa podríamos decir que ellos siguen en la voluntad de Dios perfecta es el hombre el que cayó por eso la naturaleza la creación de alguna manera no reconoce al hombre porque el hombre ya no está en la posición de privilegio que Dios le asignó bueno decíamos que caer de Edén le trajo consecuencias al hombre la primera que ya conocemos es que el hombre tuvo que buscar el sustento conseguir el sustento lo que habría de de mantenerlo con vida con su esfuerzo con el sudor de su frente en el otro lado en Edén vivía de acuerdo a la palabra de Dios como dice Mateo 4 Cristo en este caso está rebatiendo a Satanás él le dice escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esto era realidad en Edén pero el hombre cayó y entonces tuvo que empezar a buscar su propio sustento trabajarlo trabajar la tierra dice que la tierra por tu causa va a producir espinos o sea la cosa no era llegar y trabajar una tierra bendita sino que además habían cosas que le iban a ser más difícil el trabajo otra de las consecuencias es para la mujer dice que aumentará el dolor en sus preñeces según Génesis 3 16 otra de las consecuencias es la enemistad entre la simiente de Dios y la de la serpiente lo encontramos en Génesis 3 15 otra de las consecuencias es el dolor que produce la experiencia de la muerte tanto la espiritual como la muerte física y una de las principales consecuencias por supuesto fue el vivir en desconexión con Dios es decir vivir en muerte espiritual Efesios 2 del 1 al 3 yo estoy buscando otra y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Romanos 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron entonces aquí vemos el resultado más grave que es la desconexión y la desconexión significa muerte espiritual eso fue lo que traspasó Adán a todas las generaciones la muerte espiritual tiene relación con una naturaleza diabólica Juan 8 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad o sea es un mentiroso porque no hay verdad en él Cristo dice yo soy el camino y la verdad y la vida por eso en Satanás no puede haber verdad no puede tener algo de Cristo en él es imposible por eso él siempre va a ser un mentiroso cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira o sea está bien recalcado no no hay duda bueno en Efesios 2.13 Pablo recalca nuevamente que dice que por naturaleza éramos hijos de ira nosotros entendemos que todas las cosas subsisten por la gracia de Dios para el hombre en general las leyes de de la física de la naturaleza son las que dominan pero nosotros podemos entender que estando Dios todas las leyes pueden ser rotas la vida no es sustentada en la tierra ni por el oxígeno ni por el agua ni por el alimento sino que es sustentada por la dependencia de Dios porque como decíamos al principio la naturaleza sigue trabajando de acuerdo a como Dios la creó en un principio ellos siguen sujetas a la voluntad siguen sujetas a la voluntad de Dios porque en Dios todas las cosas fueron criadas existen y subsisten por él si Dios quiere cambiar las reglas si Dios quisiera cambiar las reglas en torno a la naturaleza todo lo anterior o toda la creación obedecerá ¿por qué anotaba esto? porque algunos pueden tener duda de que la naturaleza subsiste o que las cosas el alimento el agua es lo que algunos podrían decir como el alimento no va a ser lo que nos sustenta hay convenciones que dicen cierto que el hombre no puede vivir más de tres minutos sin oxígeno más de tres días sin agua y más de tres semanas sin alimento pero nosotros tenemos a Jesús que ayunó cuarenta días en el desierto estamos hablando de ayuno ¿qué es lo que significa eso? no agua no alimento entonces para nosotros está el ejemplo ahí no hay duda ¿lo cree? amén ¿lo cree o no lo cree? cuarenta días ayunó sin alimento sin agua ¿lo cree? por supuesto por fe si no ¿de qué estamos hablando? él fue a tomar él fue cuarenta días a alimentarse él fue en el desierto él fue para entrar en su ámbito espiritual en su lugar de descanso en su lugar de deleite con Dios en su lugar de comunión cara a cara con Dios él fue al desierto a su propio Edén a su propio lugar de intimidad con Dios por lo tanto él no necesitaba alimento físico no necesitaba alimento físico no necesitaba pan no necesitaba agua porque en Edén ¿qué es lo que nos sustenta? la palabra de Dios la palabra que es vida por eso él pudo soportar cuarenta días y cuarenta noches en el desierto la salvación para nuestra vida comienza con la reconciliación que es la reconexión con Dios la comunión es el resultado presente de la salvación por eso la salvación es un presente continuo nosotros vemos al hijo pródigo que él se reconecta con el padre él está lejos sufriendo humillaciones pasando hambre cuando él recuerda la realidad él va donde su padre a pesar de que él tenía otra idea porque él no venía a buscar su lugar de hijo sin embargo él viene viene con la verdad por delante él viene en verdad en veracidad frente a su padre el padre lo toma y entonces lo reconecta como hijo pone anillo en su dedo ¿no es verdad? y ese anillo significa una un reconocimiento el que Adán había perdido en este caso nosotros vemos como el padre le hace un reconocimiento ahora el que venía sucio andrajoso ahora es hijo y ahora de aquí en adelante él es hijo no importa lo que pasó atrás él recupera la comunión y recupera todo lo que le pertenece como hijo tiene autoridad tiene alimento nadie va a poder decirle nada porque él es hijo es heredero es representación de su padre ¿me? la oración de Jesús en Juan 17 luego de haber vencido la muerte por medio de la resurrección y antes de ascender y ser glorificado junto al padre se enfocó en tres prioridades las cuales conducían a la comunión con el padre Dios quiere que nosotros en la comunión de padre dijo quiere devolvernos al ámbito espiritual Dios quiere que tengamos una relación espiritual de comunión de intimidad con las siguientes cualidades primero identidad segundo autoridad según lo que también está declarado en Juan capítulo 5 versículo 19 al 30 no lo voy a leer porque es más largo y lo tercero es gobierno la iglesia necesita aprender a disfrutar de la comunión con Dios de entrar a Edén a este lugar de deleite Romanos 8 28 es un versículo conocido dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforman su propósito son llamados esto es a los que conforman a su propósito son llamados aquí habla de un propósito le decía Dios tiene un propósito que se desarrolló en la eternidad y nosotros y ese propósito se va a cumplir nosotros estamos en él Dios nos va a dar una parte de ese propósito nos toca una porción pero hay un propósito que es llevar a la humanidad al conocimiento de Cristo algunos accederán otros en su porfía quizás en su desobediencia no lo harán me quiero me quiero detener un poco en lo que es la identidad esto es muy importante primero decir que nuestros padres nos dieron un nombre que nos identifica en la tierra pero la identidad de la que hablamos tiene que ver con Dios y esa identidad es eterna según Isaías 43 1 Dios nos puso un nombre en el cielo Isaías 43 1 ahí está para que lo vean y ese nombre está escrito en el cielo desde la eternidad y cuando nosotros nacemos nuevo a través de nuestra conversión de nuestra salvación nacemos a la vida eterna este nombre entra en vigencia esto es muy importante hermanos quiero que lo tomen muy en cuenta porque nosotros nos conocemos por nuestro nombre yo soy Rodrigo pero Dios tiene otra idea de esto el nombre que nos da Dios como decía es en relación a nuestra identidad a lo que Él ha diseñado el camino que Él ha diseñado para nosotros Él nos ha hecho como como hizo el hombre con sus manos el sopló aliento de vida en nuestra boca en nuestra nariz no porque nosotros vengamos de una madre y hayamos sido gestados en un útero eso cambia Dios estuvo ahí desde el momento de la concepción y aún desde antes desde la eternidad entonces el nombre que nosotros tenemos una vez que nacemos de nuevo a la vida eterna es el nombre que Dios nos ha dado y ese es el que realmente revela nuestra identidad analícelo manténgalo anóbelo ahí y medítelo en su casa después una de las cosas que el enemigo más pelea es que no lleguemos a saber cuál es nuestra identidad porque esto nos abre un sinfín de beneficios y o bendiciones por ejemplo y quizás para hacer un ejemplo sencillo nos abre la bendición de poder participar libremente de la alabanza al rey de reyes Efesios 1 5 al 6 para ratificar lo que le estoy diciendo en amor habiéndose habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con los cuales nos hizo aceptos en el amado no sé qué agregarle eso no creo que se puede agregar más cuando nosotros somos reconectados esta realidad va a producir en nosotros grandes resultados y se van a manifestar en nuestra vida en forma que es la manera en que hacemos las cosas en que enfrentamos las circunstancias allí debe aflorar el fruto del espíritu también en actitud una actitud que debe ser pura sin soberbia sin orgullo porque nosotros en realidad no somos nada sino que estamos representando a Dios y todo lo que tenemos lo tenemos por él debemos experimentar en nuestra vida realmente lo que dice 1 Corintios 13 ¿no es verdad? y en expresión esto es irradiar la nueva naturaleza divina debemos estar vestidos del amor como dice Colosense 3.14 una vez que tenemos esta relación entendemos que un padre nutre protege y nos sustenta y aquí vuelvo a tomar el ejemplo del hijo pródigo porque el hijo pródigo lo primero que hace es recordar que en la casa de su padre había abundancia de alimento de comida luego él se levanta toma una acción va a su casa y entonces el padre cuando lo ve de lejos lo sale a buscar lo abraza y si bien escucha el discurso él ya tenía clara por decirlo la idea la película y entonces él le quita los los harapos que traía lo baña lo limpia y lo posiciona nuevamente pone vestido nuevo limpio vestido especial de hijo nuevas vestiduras de hijo y pone calzado en sus pies recuerden que en esa época los que estaban descalzos eran los esclavos los que usaban el calzado era la persona la gente que era de la casa los hijos la familia por eso el padre lo viste de un vestido especial vestidura de hijo le pone el calzado en sus pies porque él ya no es un errante ya no está muerto ya no es un esclavo ya no es un empleado al que humillaron allí mientras cuidaba a los cerdos y para terminar pone anillo en su dedo que en esa época el anillo representaba de donde venía de la familia que venía no es verdad ese era el sello esa era la firma por decirlo de alguna forma y representaba ese era el anillo que el padre le daba entonces cualquier persona que veía ese anillo veía la impresión sabía de que linaje a que linaje pertenecía vemos que lo nutre lo protege y lo sustenta finalmente el padre hace fiesta no es verdad para el hijo mata al becerro gordo o sea había harto harto para comer ¿verdad? la comunión con el padre demanda de nosotros responsabilidades de representación representación como hijos debemos representarlo pero representarlo bien como debe ser como embajadores el pastor nos explicaba los embajadores tienen que estar alineados a la idea del gobierno no importa que él crea otra cosa no puede salir a dar algún tipo de declaración que vaya en contra de la dilectriz que viene del gobierno principal porque ocurre lo que hemos visto que ha ocurrido que aquel que se sale del marco simplemente fuera nosotros debemos ser embajadores porque nosotros estamos representando al rey de reyes y señor de señores con nuestra actitud debemos honrarlo y por sobre todas las cosas obedecerlo porque la obediencia está a la ganancia de todo ¿no es verdad? en obediencia crece nuestra fe y en fe va a crecer también nuestra obediencia si no lo cree ahí tiene al al centurión ¿no es verdad? ahí tiene una muestra de fe y también de obediencia ¿no es verdad? porque él dice yo tengo personas a mi cargo y yo digo anda y él hace lo que yo le digo eso es obediencia él también reconoce que él está bajo autoridad si a mí me dicen me dan una orden yo obedezco y tengo bajo mí también personas que yo le doy una orden y ellos obedecen por lo tanto di la palabra y mi siervo va a sanar wow dice ¿y qué es lo que alaba Jesús? ¿obediencia? no él alaba la fe esto nos debe hacer a entender que la iglesia de Cristo es una institución fundada no es una institución fundada por los hombres sino una familia establecida por Dios y en toda familia existen compromisos bilaterales ya les decía al principio ¿no es verdad? nosotros nos debemos unos a otros en pureza en santidad en honestidad en verdad y también tenemos responsabilidades con Dios todo lo que antes estaba descrito son las responsabilidades que nosotros tenemos para con él como hijos de Dios tanto en lo natural como en lo espiritual necesitamos carácter el carácter de Cristo disciplina sin duda la disciplina se necesita en todo y compromiso compromiso con el Señor y con el propósito que nos ha sido asignado hay que ser objetivos y coherentes en nuestro andar y en cómo nos conducimos en la vida nuestra comunión con el Padre es lo que va a marcar la diferencia coherentes en nuestro andar quiere decir que lo que nosotros digamos tiene que tener relación con lo que hacemos y por qué la relación con nuestro Padre lo va a demostrar porque si nosotros no estamos conectados con Dios vamos a decir una cosa y hacer otra y eso está más que claro si no tenemos comunión con el Padre no lo vamos a poder honrar si tenemos comunión podremos ser su exacta representación dos versículos para reafirmar lo dicho antes primera de Corintios 11.1 y Juan 14.9 la comunión con Dios transforma la manera en que pensamos hablamos y en cómo nos comportamos Proverbios 23.7 la primera parte dice por lo cual es su pensamiento en su corazón tal es él ya vimos que cuando la palabra habla de Satanás dice que Satanás habla mentira porque de lo suyo habla las personas la palabra también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él vamos a reflejar lo que hay en nuestro interior si tenemos a Dios en nuestro interior entonces vamos a reflejarlo como cuando Pablo dice sed imitadores de mí como yo de Cristo vaya que responsabilidad y vaya que hay que tener certeza en lo que se dice convicción vamos a ver si nosotros podemos de alguna manera decir eso o en las iglesias porque nosotros debemos ser ejemplo para aquellos que están mirando porque a través de lo que ven en nosotros la gente no juzga a las personas juzga a Dios lamentablemente es así es llenarse de excusas pero la gente nos mira a nosotros y de acuerdo a eso juzga a Dios juzga a Cristo y esa es la excusa para no acercarse a él nosotros como hijos somos familia de Dios en la tierra tenemos que representarlo con excelencia tenemos que representar de la mejor manera a nuestro padre la comunión con Dios como padre a través del hijo es todo lo que necesitamos debemos responder con respeto amor con disposición disponibilidad y honra él nos dio una identidad él nos llama a sus hijos él nos hizo coherederos de él y coherederos con Cristo Jesús él nos ha dado su amor el cual es suficiente porque no solo nos amó desde antes de la fundación del mundo sino que envió a su hijo por ese mismo amor y luego por su espíritu lo ha derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amarlo a él amar el valioso regalo de la vida y amar al prójimo por su amor él se improntó en nosotros como lo que es y por causa de su naturaleza la cual es amor lo podemos representar como hijos nuestra vida sin duda que cambia no puede haber frutos en algo que está muerto cuando nosotros estábamos en pecados cuando caímos de nuestro Edén cuando vivíamos de acuerdo a la naturaleza adámica que nos heredó Adán por su por su falta de visión por querer hacer las cosas a su manera estábamos muertos por lo tanto no había frutos en nosotros no había nada que pudiese ser bendición o nada que pudiese ser de ayuda de beneficio para el prójimo sin embargo a través de la salvación continua que nos ha dado Dios que es vida eterna nosotros podemos podemos dar fruto podemos ser de ayuda a los demás podemos tener una comunión con Dios podemos producir cosas podemos generar para nosotros mismos y para los que nos rodean y los que nos rodean como decíamos al principio son nuestros hermanos es la congregación es el cuerpo es el pueblo es el hijo es el hijo porque así Dios nos ve como uno como un hijo Juan 15 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí repito el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer leámoslo de nuevo yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer el fruto está para para todos es bendición para la congregación pero mayormente en cumplimiento del propósito que Dios nos entregó que Cristo que Jesús nos entregó y que está en el último capítulo de Mateo no es verdad y de ser discípulos a todas las naciones el fruto que nosotros produzcamos va a ser de bendición va a saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia hoy en día todavía hoy en día no es verdad por eso nosotros debemos permanecer conectados a él porque aquí lo importante es permanecer conectados en Dios porque una rama puede tener mucho fruto pero si usted la desconecta el fruto va a morir si no está maduro va a morir antes de madurar y después de eso obviamente no va a volver a crecer nada por lo tanto debemos permanecer conectados a Dios en intimidad en relación debemos volver a Edén Edén es un ámbito espiritual nosotros debemos crear Dios quiere una habitación no quiere solo que nosotros le visitemos de vez en cuando él quiere tener una habitación donde reunirse con nosotros y habitar no es solo es habitar es permanecer es construir algo donde siempre Dios va a estar allí eso es lo que él quiere hacer algo no significa hacer algo para él o en su nombre no significa que tenemos comunión o que le conocemos Mateo 7 21 al 23 es un pasaje conocido que dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces como hijos necesitamos más bien es un deber vivir en comunión con el padre Dios por su espíritu nos está guiando a conocer cada día más conocerlo cada día más a él debemos acercarnos podemos ir confiadamente al trono de la gracia como dice Hebreos 4 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro el padre nos está esperando el padre está esperando tener una comunión íntima con sus hijos el padre está buscando una habitación no una visitación un lugar donde reposar sentarse y tener comunión con sus hijos esto es algo así es algo lo más parecido al Edén original Dios hermanos no tiene favoritos Dios tiene íntimos ¿ven? Juan 21 15 17 y esto es para terminar dice cuando hubieron comido Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta a mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea a mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta a mis ovejas cuando en este último versículo lo que él está declarando Jesús tú me conoces ¿por qué lo conocía a Jesús? porque ellos habían pasado un tiempo de intimidad Jesús los rescató y el estar con ellos enseñándoles y guiándoles para ellos significó estar en Edén en el Edén original en el ámbito espiritual original en aquel que creó Dios para la comunión para la relación cara a cara con su creación perfecta que somos nosotros sus hijos amén por lo tanto hermanos pongamos atención a nuestro día a día si la palabra nos enseña que debemos orar constantemente si bien en el Antiguo Testamento hay una estructura en cuanto a la oración como Daniel por ejemplo que oraba tres veces al día no quita una cosa no quita lo otro nosotros estamos en el tiempo donde la palabra nos dice que debemos orar sin cesar la comunión con Dios es cada día más cercana su palabra dice que en la medida que se acerquen los últimos tiempos la presencia de Dios del Espíritu Santo la comunión con Él va a estar cada día más abierta porque las necesidades van a ser mayores y Dios va a estar cada día más cercano no porque Dios se haya alejado sino porque hoy conocemos de mejor manera su palabra hay nuevas revelaciones hay más luz y cuando hay más luz hay más cosas que vamos descubriendo y esta luz también va a alumbrar aquellos que hoy están en necesidad entonces tenemos que hacer un análisis de nuestra vida y lo que falte por hacer bueno debemos hacerlo día a día porque es bendición para nosotros y es fuente de provisión de vida para aquellos que hoy están viviendo en muerte en pecado que muchas veces no ven oportunidades sin embargo la oportunidad está enfrente a su rostro estamos para quitar ese velo que los tiene cegados estamos para conducirlos al camino de vida tal como Cristo lo hizo con nosotros nosotros somos instrumentos para ello no podemos darle vida eterna solo Cristo puede hacerlo pero nosotros somos quienes somos los encargados estamos asignados para presentarles a Cristo que es amor que es vida eterna que es plenitud amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga como le�로 Iglesia A